Muy buenos días, hoy 12 de mayo del 2024, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, los guardianes del universo. Pues hoy en este video, hermanos, vamos a hacer otro giro y voy a decirles y explicarles por qué fue elegido México para dar el mensaje y por qué se plantaron aquí en Norteamérica estos blancos nórdicos hace pasadito de 300 años, el motivo y la razón por qué llegaron aquí sobre esto. Esto es la explicación que existe y que hay, pero que nunca nadie, no es que no le hayan ocultado, sino que no lo han contado, la verdad, el significado, el por qué se eligió México. Por ahí salió un hermano con una biblia que le llaman la biblia del oso, la biblia del oso le llaman, porque es la que tiene la parte original de lo que ocurrió. Y la parte de México, como dice por ahí, está registrado en la biblia, que significa en realidad, México es palabra que muchas de las personas no saben el significado de México, que se llama México. Entonces, cuando se dio esta tierra o este continente, inclusive la misma canción que tiene ahí, en las dos tierras que dice este hermano, este músico. Bueno, pues lo que pasa es de que está registrada una historia errónea sobre la tierra prometida de Moisés y que el ser oscuro ha tratado de cambiar y de eliminar esa información, porque México significa el ungido, ¿me entienden? Entonces, por eso, cuando siempre se da una fecha o algo y se da cuenta del ser oscuro, es cuando él manda a su gente a investigar por medio de los brujos y toda la gente que tiene trabajando para él, para ver qué pueden encontrar en ese país o si es cierta esa leyenda o ciertas cosas, ¿ok? Entonces, cuando apareció la Virgen María en México, era porque ella estaba anunciando la preparación de los mensajes, ¿ok? Entonces, el ser de la oscuridad, si ustedes analizan el tiempo cuando estuvo aquí la Virgen María que se apareció y si ustedes observan, ¿cuándo vinieron estas trece familias a llegar a Estados Unidos de Norteamérica a invadir y empezar a matar a nuestros ancestros que son los indios de acá, de este continente o de este continente? Entonces, el ser oscuro usa a las mentes débiles, por ejemplo, a esos de trece familias de Inglaterra que él hizo que vinieran para acá, para que invadieran este país de Norteamérica y se pudieran adueñar y pudieran levantar un imperio como el Imperio Persa, como en aquellos tiempos. Lo que muchas de las personas no saben, porque se habla en Daniel de Persia o el Príncipe de Persia. Cuando se habla del Príncipe de Persia, se hablaba de que el Anticristo era un persa que estuvo aquí después de la liberación del ser de la oscuridad, después de los mil años del Maestro Jesús. Por eso dicen, después de los mil años, y Juan de Jerusalén también lo dice, nomás que no la saben interpretar. Entonces, México fue elegido y porque el Mesías es mexicano, ¿me entienden? Yo soy de México, yo soy mexicano. Entonces, lo que no sabía el ser de la oscuridad exactamente dónde iban a ser y quién era, ¿me entienden? ¿O ustedes por qué creen que el gobierno sucio que estaba en aquellos tiempos cuando mandaron a matar a estos campesinos o maestros que se asesinaron en aquel tiempo, en 1968 o 69? Todo esto, inclusive, yo tengo un tío, bueno, tenía un tío que era Teniente Coronel y a ese señor le hablaron que él iba a ir de cabecilla enfrente para ir a hacer esas atrocidades y mi tío les dijo que él no se prestaba para hacer esas cosas. Teniente Coronel se llamaba Alfredo Márquez Preciado. De hecho, hay un seguidor en mis videos que dice que lo conoció y yo le pregunté qué es lo que había pasado, pero son personas que tienen códigos para no hablar porque saben que los eliminan. Bueno, pues, todas estas cosas que han pasado a través de la historia, ese ser oscuro ha tratado de ocultar toda la verdad de la raza humana quiénes somos, quién era el maestro Jesús o quién es. Entonces, entre el linaje del maestro Jesús viene de la familia del rey David, pero en realidad es una hermana de Salomón la que trajo ese linaje limpio y puro para traer al Mesías, porque siempre entre los pleitos de la familia Cádiz siempre son primos o hermanos inclusive de sangre, solo de sangre, pero no de luz o de almas. Entonces, por eso es de que Alberto Canosa, que es el descendiente, como dice el directo, de Salomón es el que se quiere quedar con todo, ¿me entienden? Y es el líder de ellos, de todos ellos. Hace cuenta que él fuera el rey Salomón con su reinado de todos los israelitas, cuando gobernan aquellos tiempos de ciertos lugares y ciudades y todo que él gobernaba, ¿me entienden? Y eso es lo que él quiere, este Alberto Canosa, y ese es el dolor que él tiene porque no puede, no puede sentarse en esa silla que le pertenece o que me pertenece, pero yo no ando peleando sillas ni nada de eso, nosotros no venimos a eso. Nosotros lo que peleamos es que la gente despierte, que aquí está el poder, la mente, porque somos crocreadores. Entonces, la gente enferma, los seguidores del ser de la oscuridad, los usa para ir a bombardear, para ir a matar, para destruir ciudades, por eso dicen, no quedará piedra sobre piedra. Pero mucha de las personas no sabe la interpretación o esa parábola del Maestro Jesús. Por eso está registrado en la Biblia que dice, y tiene otra parte que dice que unas aves impuras iban a tragar carne a llenarse. Está registrado en la Biblia, pero en realidad se refiere a los aviones que matan a gente inocente. Y quedan los cadáveres regados por todos lados. A eso se refiere en esas profecías. Entonces, que no la saben interpretar y pues, la gente está ahí que ni siquiera sabe. Entonces, cuando alguien trae una verdad, pues hay que destruirlo. O ver cómo bloquear todo lo que trae uno. ¿Me entienden? A mí, desde el día que yo salí, yo vine para esto. Yo no vine a ver si podía, porque por eso vine, porque puedo. Entonces, todo esto que está ocurriendo ahorita, con esta guerra, es porque el anticristo o el centro de la oscuridad sabe quién soy. Y que estoy presente junto con mi ejército de humanos. Y mi ejército que no se vea la luz. Pero todos los platillos voladores, ese es mi ejército. Por eso yo le digo a Putin, que cuando, con una sola nave que le ponga ahí. De hecho, pues hay muchas, hay millones de naves en todas las ciudades. Y más ahí. En Medio Oriente está lleno de naves, pero no se ven a los humanos. Ok. Entonces, todas esas naves ya está destinada a una. Con una sola nave. Tiene para desactivarle. ¿Cuántas ojivas puede tener Putin? Y en honor a Satanás le pusieron Satanás a esas bombas nucleares. Pues, con una sola nave que esté destinada ahí. Esa le puede quitar o destruir todas sus ojivas nucleares. Una sola. A Rusia. Y otra que tenemos aquí en Estados Unidos. Y tenemos muchas naves. Ahí están. Pues, no se ven porque todas son transparentes. Porque tienen otra dimensión. Pero está, todo el mundo, todo el planeta. Está lleno de, de naves. Pero, por ejemplo. Una nave puede estar a 10 metros. De altura. Que mida unos 20 metros. Una nave. 10 metros. 15, 20 metros. Puede pasar un avión o así por ella. Como se mira. Inclusive en una película que se llama. Los Cuatro Fantásticos. Cuando está ese hombre ahí en su, en su esquí para. Y se mete la bomba ahí. Pues, es parecido así más o menos. Lo que les digo. Muchas de las personas no saben exactamente. El significado de los seres de luz. Y es esta guerra. No saben nada. ¿Ok? Entonces. Todo esto. Que hace afraguado el ser de la oscuridad. Que quiere destruir a la humanidad. Porque sabe que, que yo ya estoy trabajando. ¿Me entienden? En las redes sociales. Por eso dice todo. Jolovera. Pero la gente no cree en mí. Porque necesitan ver si en realidad soy yo maestro Jesús. Pero tienen que ver pruebas. ¿Me entienden? Ya pronto las van a tener. No se preocupen. Entonces. Yo les digo. No van a hacer la tercera guerra mundial con ninguna bomba atómica. Se está bloqueando todo ahorita. Para que no suceda todo lo que tiene el ser de la oscuridad prometido. Y lo que él quiere. Es que se arroje más bombas. Para que la tierra empiece a cimbrarse. Y activar otra vez los volcanes. ¿Ok? Eso es lo que quiere. Miren. Eso es lo que quiere que pase el ser de la oscuridad. ¿Ok? Pero mi ejército está preparado en todos lados. Miren. Los volcanes están llenos de naves. Que están adentro. Hay muchas naves trabajando en los ríos de lava que hay por abajo. Todos están trabajando para enfriar esa lava para que no salga. Por eso les dije. Les dije y les digo. Y está registrado en la Biblia. El hombre más poderoso de todo el planeta Tierra y todo el universo es un solo hombre. ¿Me entiendes? Pero es humilde y sencillo. ¿Me entiendes? No tiene esa idea de presentarse con una corona como hace dos mil años. Que fuera descendiente del rey David. Y que a él se le dio el reinado de Palestina. E iba a gobernar Jerusalén o Israel. Como dicen por ahí. Entonces eso es lo que no le gusta a los israelitas. Porque los israelitas son personas que según y se creen dueños del planeta Tierra. ¿Me entiendes? Porque Salomón así los enseñó. Entonces tiene esa ideología de gobernar. Y ser los hombres más poderosos de todo el planeta Tierra. Porque creen que todas las que hacen donaciones para el templo, para todo esto, son todos son riquezas o ricos. Porque él se los dio y él los usa para hacer todo este poderío. Entonces, México cuando se eligió, se eligió hace mucho tiempo. Más de dos mil años se hizo esto. Desde que existió Moisés. Por eso se habla que fueron exiliados de Egipto. Y que no eran 40 años en el desierto y que pasaron al otro lado del río. Pero no es al otro lado del río. Es al otro lado del mar que es este continente. Por eso la descendencia de aquí, de todos, Suramérica y Norteamérica, todos los indios tienen un código de sangre. ¿Me entienden? Por eso la gente no investiga. La gente se deja y lleva por todo lo que dicen, pero no investigan. Solo se dejan. Inclusive usan libros y todas esas cosas. Pero nosotros somos un... Vamos a poner aquí una computadora en la mente. Pueden archivar años y años y años y años y años de información en la mente. Pero siempre y cuando se recuerde esa mente. Y pueden recorrer todo. Entonces, México se eligió el tiempo de Moisés porque sabía lo que venía. ¿Me entienden? Que querían eliminar el linaje de Ra. Que son Moisés y... Y de hecho, entre la misma descendencia de Moisés o de una familia, nace la Oveja Negra. ¿Me entienden? Así se le está registrado todo esto. Porque el ser de la oscuridad se cuela. ¿Me entienden? Entonces, Alberto Canosa, vamos a decir así, que es mi primo en estos tiempos. ¿Me entienden? Pero de los tiempos pasados. Y él es el que quiere el poder. ¿Me entienden? Quiere la silla del rey. Por eso él inventó todo esto, las guerras, todo esto, para poder tener un control. Pero México se eligió después de la venida. Bueno, se eligió cuando vino la Gran Madre y se presentó ante Juan Diego. Para decirles que traería al mundo otra vez a El Salvador. Pero que sería mexicano. Entonces, entre su linaje de la Gran Madre, viene la descendencia y se arregló todo esto. Por eso tengo un video ahí en Facebook. Está en Facebook, pero lo han de haber quitado. Hablan del Monte Chasta. Donde ahí mi apellido está, donde un fray Durán estuvo aquí en el Monte Chasta. Y mi descendencia viene, pues es español, a mis dos apellidos. Durán es español y Carrillo es español. ¿Y por qué creen que dicen? Bien, fíjense bien lo que dicen. La descendencia del Maestro Jesús se fue a España y Francia. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes por qué creen que yo sé toda esta historia? ¿Por qué creen que yo sé todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos? Es porque el linaje del Maestro Jesús se vino de España a México y de México se vinieron inmigrantes a Estados Unidos.